Si estás buscando una camioneta de trabajo a buen precio, esta JMC Vigus Work puede ser una alternativa. Hoy te voy a contar qué equipa, cómo se renovó, cuáles son sus fortalezas. Revisemos lo que tiene para ofrecer por $21,990. Pero antes te quiero pedir que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que siempre estés al tanto cada vez que subimos nuevo contenido. Arrancamos con este Review Express. Esta JMC Vigus Work está conceptualizada como un producto para flotistas o pequeños emprendedores que buscan tener la mejor relación, costo-beneficio en su trabajo día a día. Obviamente también puede ser empleada por cualquiera que desee simplemente tener las bondades de una camioneta. La marca asegura que se mejoró lo siguiente. El chasis de larguero se reforzó. Este incluye dos barras verticales y ocho horizontales, lo que le da mayor rigidez. Gracias a esa mejora, la capacidad de carga en el balde pasó de 845 kilogramos a una tonelada. Son 155 kilogramos más que para un emprendedor o flotista es ganancia. Su despeje respecto del piso es de 225 milímetros, una buena altura para atravesar caminos complicados con la carga a tope. Los asientos también mejoraron en su diseño y ergonomía. En lo que respecta al equipamiento exterior, también encontramos neumáticos 245-70 RIN 16 y ganchos laterales en el balde para asegurar la carga. Pasemos a su interior. Aquí encontramos una propuesta acorde con su concepto. Tenemos asientos en tela que son cómodos. En la mayoría de superficies tenemos plásticos duros con buenas terminaciones y buen ajuste. Eso sí, todo es sencillo y orientado al trabajo. Es por eso que no tenemos grandes lujos ni un equipamiento tecnológico que desborde. Puntos positivos. Es simple pero totalmente funcional. El piso está revestido de un polimero duro para fácil limpieza luego de jornadas de trabajo en condiciones adversas. El asiento posterior se levanta para tener más espacio de carga. Los cinturones de seguridad son de 3 puntos en todas las plazas. También encontramos una pantalla de 10 pulgadas con conectividad por Bluetooth. El habitáculo cumple con su promesa de ser funcional. El espacio es bueno para 5 adultos. Tenemos un volante con mandos multifunción, vidrios eléctricos en las 4 puertas y bloqueo central. Ahora nos vamos a salir para revisar el apartado mecánico, pero antes les cuento las medidas de esta pick-up. Largo 5.4 metros, ancho 1.9 metros, alto 1.8 metros y la distancia entre ejes desde 3.1 metros. Ahora sí, bajo el capó tenemos un motor Isuzu de 2.5 litros turbodiesel que genera 130 caballos a 3.600 revoluciones y 315 Nm de torque a 2.400. Este propulsor está asociado a una caja de cambios manual de 5 velocidades más retro. Además, según la firma, cumple con la normativa Euro 4 y su consumo promedio es de 40 kilómetros por galón. Entre sus principales rivales podemos destacar la Maxus T60 y la Great Wall Wingull 7. Aprovechamos que JMC nos prestó esta camioneta para dar una vuelta por los alrededores de Quito y la verdad es que se siente fuerte. El motor entrega rápidamente su torque en el arranque y su desarrollo de fuerza es bueno. Este se gestiona de gran manera gracias a la caja de cambios que es muy precisa. En lo que respecta a su rigidez debemos señalar que sí es una camioneta dura y que rebota un poco en la parte posterior, pero es su esencia de trabajo. Respecto de la seguridad, tenemos frenos con ABS y EBD, control de estabilidad, control de arranque en pendiente, medidor de aproximación de parqueo, sensores de retro, velocidad crucero, cámara de reversa y neblineros delanteros. Como vemos, es una propuesta justa por lo que se está pagando. ¿Y ustedes qué opinan de esta JMC Bigus Work? Los queremos leer en los comentarios. Bye.